Viajeros y viajeras, bienvenido al tren de cercanías. Les recomendamos que se agarren bien y tomen asiento. Este viaje no va a ser uno cualquiera, así que estaros preparados. Les recomendamos que se agarren bien, tomen asiento y por favor mantengan la calma. Porque esto no va a ser un viaje cualquiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!